Buenas noches y bienvenidos a este conversatorio virtual, lo que no se dice del COVID-19, segunda edición, organizado por un grupo de colaboradores y nosotros en la Universidad Central del Caribe, que hemos mantenido una campaña de orientación desde que comenzó todo esto en marzo, en diferentes modalidades y ahora hemos tenido una serie de conversatorios con diversos profesionales de la salud para orientar al público. En esta ocasión, como en las anteriores, saben que pueden escribir en la parte de comentarios en Facebook y vamos a ir tomando las preguntas en la medida en que transcurre el conversatorio y pueden también darle share para que otras personas puedan compartir con nosotros y escuchar al granado grupo de profesionales de la salud que tenemos durante la noche de hoy. Olvidé presentarme a Mildred Rivera, decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica de la Universidad Central del Caribe. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esta noche vamos a tener a un grupo de profesionales muy extraordinario, pero antes de presentarlos voy a darle el espacio a la presidenta de nuestra institución, la doctora Gualesca Crespo, para que nos dé un saludo. Gracias a todos y muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. en esta noche. Tenemos un problema de conexión ahí con la doctora. Vamos a… ¿Tenemos a la doctora? Sí, estoy. Bueno, pues buenas noches. Gracias a todos por aceptar la invitación a compartir con nosotros esta edición de un conversatorio tan importante que hemos comenzado ya hace varias semanas para compartir con ustedes información invitante, información que ustedes puedan aplicar en su diario, que puedan aplicar con sus familias, que les ayude a prevenir, a controlar la exposición al COVID-19 porque es la mejor forma que lo podemos manejar y cada uno de nosotros como ciudadanos responsables poner nuestro granito de arena para poder superar esta emergencia de salud pública y proteger a esos recursos humanos tan importantes como son nuestros profesionales de la salud. Agradezco a este panel de expertos, a quienes algunos me unen lazos de amistad, lazos profesionales y de admiración. No había tenido la oportunidad de compartir con el doctor Fernando Cabanillas, pero ¿quién no conoce en Puerto Rico el trabajo y la dedicación del doctor Cabanillas? Con la licenciada Nieves, es colega y hemos compartido en la academia también y en diferentes ámbitos de trabajo y profesionalmente. Doctor Víctor Marcial, es un excelente profesional con quien también hemos estado compartiendo grandes retos y quien ciertamente mi familia siempre le estará agradecido por ayudarnos con una situación de mi hermana menor. Doctor Michael González, un colaborador nuestro de mucho tiempo y ahora añadimos a nuestro grupo de colaboradores al doctor Juan Rosario. Así que muchas gracias por sacarle su tiempo de su ocupada agenda para educar a nuestro pueblo, educar a nuestra comunidad y ayudarnos a llevar ese mensaje saludista. Muchas gracias a todos y que disfruten mucho este conversatorio y que aprendamos aún más. Gracias. Muchas gracias, doctora Crespo. Bueno, pues vamos a presentarles a nuestros participantes, a los excelentes panelistas que tenemos esta noche, a quienes le estamos muy agradecidos por haber aceptado y sacar de su tiempo para cumplir con una función tan importante de los profesionales de la salud como es la educativa y orientación al público general. En la noche de hoy tenemos al doctor Fernando Cabanillas, que es director médico del auxilio centro de cáncer del hospital auxilio mutuo. Estudió medicina en la escuela de medicina de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas y luego hizo una residencia en medicina interna, una especialidad en hematología oncológica, oncología en el hospital universitario en San Juan y en MD Anderson Cancer Center, estudió una especialidad en oncología médica. En esa institución fue parte de la facultad durante 26 años, durante los cuales colaboró en el mejoramiento de la visión y perspectivas para miles de pacientes con linfoma. Ganó reputación internacional con investigaciones clínicas que han llevado al desarrollo de terapias curativas para los linfomas de grado bajo a foliculares. Muchas gracias doctor Cabanillas por estar con nosotros esta noche. También tenemos con nosotros al doctor Víctor Marcial Vega, director médico de Marcial Integrative Medicine Center y profesor nuestro en la Universidad Central del Caribe. Estudió medicina también en la escuela de medicina de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas y luego en la Universidad John Hopkins hizo un internado en oncología y una especialidad en radiología oncológica. Ha sido reconocido por sus investigaciones por organizaciones como el National Cancer Institute y el American Cancer Society, entre otras. También gracias doctor Marcial Vega por estar con nosotros esta noche. También tenemos con nosotros a la licenciada Luz Mari Nieves, quien es administradora de la administración de servicios de servicios médicos de Puerto Rico, ACEN, en Centro Médico. Estudió terapia ocupacional en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en salud pública con especialidad en gerontología en la Escuela de Salud Pública del recinto y una maestría en administración de servicios de salud también del recinto. Entre otros cargos y por 12 años fue directora operacional de rehabilitación del hospital de rehabilitación Health South, ahora conocido como Encompass Health Rehabilitation Hospital y desde su cargo en ACEN, la licenciada Nieves está a cargo de todos los servicios médicos como las clínicas externas y el banco de sangre y ha estado encargada de los proyectos operacionales de transformación en la sala de emergencia y la sala de operaciones. Buenas noches licenciada, gracias por compartir con nosotros y sacar de su ocupado tiempo también. Y en esta ocasión tenemos como en la semana pasada también tuvimos en la primera edición de este conversatorio al doctor Michael González, catedrático también de la Universidad Central del Caribe y profesor del programa de nutrición del recinto de ciencias médicas. El doctor González, reconocido por investigaciones sobre el cáncer y suplementos nutricionales, fundador de Inbiomed, entidad que ha desarrollado tratamientos para el cáncer no tóxicos y autor de más de 250 publicaciones científicas. Y nuevamente también en la noche de hoy el señor Juan Rosario será nuestro moderador ambientalista con más de 45 años de experiencia en trabajo comunitario. ¿Quién no conoce a Juan Rosario en Puerto Rico? Tiene una maestría en ciencias con especialidad en salud ambiental de la Escuela de Salud Pública del recinto de ciencias médicas. Trabaja en Amanecer, una entidad sin fines de lucro dedicada al desarrollo de comunidades resilientes y sostenibles y trabajó como representante de los consumidores, estuvo como representante de los consumidores en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica y por eso y por otros trabajos ambientales pues lo conocemos todos y ahora está desde hace unos años en esta organización. Fue el señor Rosario quien nos hizo el acercamiento a la universidad y nosotros hemos tenido las puertas abiertas para diferentes organizaciones y grupos profesionales. Para que hagamos este tipo de colaboración, no es el primero, no va a ser el último, agradecemos que nos hayan hecho el acercamiento porque para nosotros es un honor cumplir con esta función educativa a la comunidad, así que muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias a todos los profesionales que nos acompañan esta noche. Así que ese mal le voy a pasar el micrófono a Juan Rosario para que comencemos. Recuerden quienes se han conectado con nosotros que pueden hacer sus preguntas en el área de comentarios de la página de Facebook y que pueden darle share para que otras personas también escuchen todo lo que vamos a discutir esta noche. Así que muchísimas gracias y que lo disfruten. Juan. Bueno, buenas noches y gracias a todos por haber aceptado la invitación. Gracias por haber participado en el anterior porque la experiencia que he tenido con toda la gente que me encuentro en la calle es que a la gente le encantó toda la discusión, pero todos me volvieron a traer algunas preguntas que se hicieron la vez anterior y que nos gustaría que ustedes atendieran en esta. Allá afuera hay mucha gente con muchas dudas, con muchas preocupaciones. La primera duda es si la información que se está dando sobre los contagios, sobre las muertes, sobre la ocupación de los hospitales en infolación fideligna, si es información confiable. La gente tiene muchas, muchas, muchas dudas relacionadas con eso. El segundo planteamiento que les traigo está relacionado con lo que a mí me parece que es la base de la discusión de esta noche del COVID llegó para quedarse. O sea, esto no es una enfermedad que va a desaparecer en dos meses, ni en tres, ni en cuatro. Así que vamos a tener que estar lidiando con esto por mucho tiempo. Tres, yo no estoy tan seguro de que va a haber vacunas confiables, seguras y accesibles para todo el mundo en un tiempo razonable. No estoy tan seguro tampoco que va a haber mecanismos y antivirales convencionales accesibles, efectivos para todo el mundo. Así que la gente allá afuera está preguntando cómo es que vamos a vivir en este medio de esta pandemia y vamos a poder salir a la calle a trabajar porque hay gente que ya no aguanta más esto. Así que, sin mucho más espera, presento al doctor Fernando Cabanilla, que sé que ha estado en los medios hablando precisamente sobre la cuestión de la información y sobre los tratamientos. Doctor Cabanilla, el micrófono es suyo. ¿Está bien ahora? ¿Está bien ahora? Ok. Ahora, lo toca. Ahora, lo toca. Estoy conectado con el teléfono. Y ahora, ¿me oyen bien? Hola. Ahora sí, doctor. Ahora, doctor, lo escuchamos. Hola. Hola, ¿me oyen ahora? Sí, se escuchan. Ahora, bien. Bueno, pues hay varias preguntas que se plantearon en cuanto a la confiabilidad de los resultados que nos están dando todos los días. Eso es un punto muy importante. La realidad es que la información no es del todo confiable. Yo creo que los mismos trabajadores del Departamento de Salud lo entienden, porque, por ejemplo, un día puede tener 600 casos nuevos y al otro día pueden tener 17. Eso, pues, es muy difícil de explicar, a menos que entendamos que lo que está sucediendo es que el Departamento de Salud depende de los datos que le dan los laboratorios que hacen los exámenes, las pruebas. Entonces, puede que a lo mejor algún día, pues, tengan datos de pocos laboratorios y al siguiente día, a lo mejor, pues, un montón de laboratorios reportan. Por lo menos, esa es la explicación que ellos dan. Muchos laboratorios dicen que no es así, que ellos reportan todos los días. Pero la realidad es que muchas veces, pues, los casos que estamos escuchando que ocurrieron no son del día anterior, son de una semana para atrás y en muchos casos hasta más de una semana. Y eso, pues, también explica en parte de estas discrepancias, ¿no? Así que yo creo que no es que el Departamento de Salud no me parece que está tratando de ocultar datos ni de manipular los datos. Yo creo que simplemente los datos de la forma que se están recopilando, pues, no son, pues, totalmente confiables por esa razón. Por eso yo me dejo llevar más por el impacto que está teniendo en los hospitales. O sea, el porciento de ocupación de las camas del hospital, el porciento de ocupación de la unidad de intensivo, de las camas de presión negativa, que es donde ponen a estos enfermos, ¿no? Porque cuando lo admiten, pues, se supone que los pongan en presión negativa para evitar que salgan el virus y se disemine por el hospital. Así que eso para mí son cifras más confiables, pero tampoco son 100%, porque puede que un día reporten que tienen, digamos, 600 camas disponibles de unidad de presión negativa. Y el otro día a lo mejor tienen 550. Pero eso también responde al hecho de que no siempre, pues, tienen todas las camas abiertas. Parece que puede cambiar de un día a otro. Pero yo creo que esas cifras son más confiables y lo que estamos viendo también, el impacto que estamos viendo personalmente, por ejemplo, en el auxilio mutuo, pues, yo siempre me gusta comparar lo que reportan en términos de ocupación de camas en la isla entera con la ocupación de camas en el auxilio. Y usualmente coincide bastante bien. Así que yo creo que esas cifras, pues, son bastante confiables. ¿Y qué importancia tiene eso? Pues, la importancia es que, obviamente, si tenemos un día que tenemos 600 casos nuevos, pues, entonces la gente se pone histérica. Pero hay que ver qué impacto están teniendo esos 600 casos nuevos en la ocupación de las camas. Porque realmente lo que queremos con la cuarentena no es eliminar el virus. Eso es imposible. Eso no lo vamos a lograr con la cuarentena. Solamente lo vamos a lograr o con vacunas o con la inmunidad de rebaño. Para tener inmunidad de rebaño, pues, hay que tener por lo menos 50%, idealmente más del 70% de las personas que tengan ya anticuerpos en contra del virus. Y eso, pues, no se logra fácilmente nada más que con vacunas. Si no es con vacunas, pues, entonces tendremos que exponer a la gran mayoría de la gente a que tenga contacto con el virus. Lo cual, pues, va a resultar en unas cuantas personas que van a morir, ¿no? Y hablando de mortalidad, pues, yo creo que es otro tema sumamente importante. Últimamente, pues, han subido la cantidad de muertos. Realmente es bien interesante lo que está pasando y yo creo que mucha gente no está consciente de unos datos que no se han revelado públicamente, que es que en junio la mortalidad por el coronavirus en Puerto Rico era 10%. Ahora mismo está en 2.5%. ¿Cómo hemos llegado ahí? Bueno, yo no puedo asegurarles cómo, pero yo creo que en gran parte es que hemos aprendido cómo manejar estos pacientes mejor. Hemos aprendido, en la columna próxima que sale el domingo, la columna mía dominical, en el nuevo día, pues, explico la forma que nosotros estamos manejando. No todo el mundo hace esto exactamente, pero yo creo que mucha gente, pues, está aprendiendo también que hay que darle esteroides a algunos pacientes. No a todos los pacientes. Yo creo que eso sería un disparate, darle esteroides a todos los pacientes. Lo que vamos a hacer es que vamos, inclusive, a afectar a subir la mortalidad en algunos casos. Por ejemplo, si se da muy temprano en la fase viral, esta enfermedad es una enfermedad trifásica. La primera fase, que es la fase viral, hay que tener mucho cuidado de no darle esteroides durante los primeros días, porque ya se demostró con el SARS-1, no es lo que tenemos ahora, sino el SARS-CoV-1. Bueno, hace muchos años atrás, en 2003, los chinos demostraron que si se dan los esteroides muy temprano, la carga viral sube. ¿Por qué? Porque entonces el sistema inmune no puede controlar el virus y se descontrola el virus, entonces, pues, crece más. Sin embargo, la gente cuando muere no está muriendo realmente directamente por el virus, sino que está muriendo por la reacción exagerada que algunas personas presentan en contra del virus. Hay un 20% de las personas que reaccionan de una forma exagerada y entonces pasan a la segunda fase, que es la que llamamos la fase inflamatoria, o la fase pulmonar, en la cual empieza entonces a manifestarse hipoxemia debido a la reacción esta inflamatoria exagerada. Y eso realmente es lo que eventualmente termina matando a los pacientes, ¿no? También tienen efectos tromboembólicos más adelante en la tercera fase. Entonces, también yo creo que responden a la inflamación exagerada. ¿Por qué algunos responden con una inflamación exagerada? Pues parece que hay un desbalance entre las citoquinas. Sabemos que hay citoquinas proinflamatorias, que son las malas, y citoquinas antiinflamatorias, como el interferón. Y el balance de esas dos, pues, entonces, hace que el cuerpo responda de una forma normal. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un déficit de interferón y un exceso de interleuquina 6, pues entonces ese paciente, pues, se va a meter en problemas inflamatorios bien severos. Y eso, pues, se puede evitar adelantándonos a esa fase inflamatoria, dando esteroides. Pero, de nuevo, no se deben dar, idealmente no se deben dar antes del séptimo día, cuando ya termina la fase viral. Y nosotros estamos haciendo eso, hace ya unos meses atrás, en abril, empezamos con un protocolo, que ya llevamos más de 70 pacientes que hemos reclutado. Y hasta ahora, haciendo eso, hemos podido identificar los pacientes que no se van a complicar, que son los que no tienen inflamación, moléculas inflamatorias en la sangre, y que no tienen hipoxemia, y que no tienen infiltrados en el CET. Esos pacientes, pues, los podemos observar sin ningún problema. Y hasta ahora, ninguno de los que hemos observado, se nos ha ido en la fase inflamatoria. Por otro lado, los que hemos tratado con cortisona, con metilpernisolona, que es el tipo de cortisona que nosotros usamos, tampoco hasta ahora se nos ha complicado ninguno, ninguno ha terminado en intensivo, ninguno se nos ha ido en fallo respiratorio. Así que yo creo que estamos aprendiendo a manejar esta enfermedad mucho mejor, y yo creo que hay que perderle el miedo. No perderle el miedo en el sentido de que nos tiramos a la calle sin mascarilla, y que nos contaminemos, porque tampoco nos queremos contagiar, ¿no? Pero yo creo que no hay razón para ponerse histérico y apretar el botón del pánico si nos da COVID. Yo creo que hoy en día, si hacemos las cosas bien, y el paciente se reporta a tiempo antes de que llegue a hacer emergencia con un fallo respiratorio severo, ya están en la fase inflamatoria. Ya el tratamiento que nosotros usamos, que es un tratamiento preventivo, pues ya no funciona tan bien, si el paciente ya está en fallo respiratorio con una saturación de oxígeno de menos de 91%, esos pacientes no los ponemos en el protocolo porque ya están en la fase inflamatoria. Lo que estamos haciendo es tratando de adelantarnos a la fase inflamatoria, previniendo la fase inflamatoria con tratamiento corto de 5 días con metilprenisolona. Yo creo que si se hace de esa forma, realmente pocos pacientes... No, doctor, vamos a ir cuadrando para que puedan las personas hacer preguntas y pasar al próximo presentador. No sé si tienen alguna pregunta de las preguntas que no contesté. Un sonido por ahí, hay alguien que está hablando de la computadora. Estamos tratando de escuchar porque no pude escuchar la presentación, pero debemos pasar las preguntas y al próximo presentador para continuar con el conversatorio. En este momento todavía no tenemos preguntas, doctor, pero a mí sí me gustaría, usted acaba de mencionar el protocolo que está utilizando. Y entonces quería preguntarle, ¿qué criterios son los que utiliza para decidir qué pacientes usted le aplica el protocolo y a cuáles no? Bueno, le aplicamos el protocolo a todas las personas mayores de 10 años y de 18 años que no tengan, llegan en un estado respiratorio severo definido como una saturación de oxígeno de menos de 91%. Ya esos pacientes pues ya están en la fase inflamatoria, así que eso no entra en el protocolo, solamente se lo ponemos, o sea, solamente entramos en el protocolo a los pacientes que tienen más de 91% o más de saturación de oxígeno. Yo escuché en radio una entrevista con un médico que dijo que ya tiene unos resultados que pronto va a estar presentando de los pacientes que ha tratado con el protocolo. Sí, es interesante lo que me pregunta porque el otro día pues me dijeron públicamente en radio que si yo me iba a quedar con esto, como si fuera un secreto lo que estamos haciendo y realmente esa no es la idea. A mí no me gusta publicar resultados en la prensa laica, pero yo creo que estamos viviendo en una etapa, en una situación de emergencia ahora mismo. Yo creo que las reglas que aplicábamos antes no se deben aplicar ahora. Yo lo que voy a poner en la columna esta que sale el domingo que viene, en el nuevo día, es que el que quiera el protocolo que estamos usando, con gusto se lo podemos enviar por e-mail, no para que el paciente se lo aplique él mismo, obviamente, pero si quiere discutirlo con el médico no tienen que entrar el paciente en el protocolo necesariamente, sino si lo quieren usar para tratar sus pacientes, dado los resultados que todavía podemos decir que son preliminares, porque no podemos decir que con la cantidad de pacientes que tenemos que es un estudio que ya es final, sino nosotros queremos seguir entrando pacientes hasta llegar por lo menos a 200 pacientes para entonces tener unos datos más sólidos. Pero hasta ahora es difícil uno decir que los resultados que tenemos se puedan explicar por cuestión de que sean al azar. Me refiero a eso porque usando una fórmula que desarrollaron los chinos, uno puede determinar el riesgo que tiene cada paciente de desarrollar fallos respiratorios, y eso ellos lo basan en varias cosas, un score que ellos llaman el cold score, es C-A-L-L, la C es de comorbilidad, la A es age, la L es de linfocyte count, si tiene linfopenia o no tiene linfopenia, y la otra L es de la LDH. Con esos cuatro factores, pues ellos han podido predecir el porciento que tiene cada persona de irse en fallos respiratorios. Y usando esa fórmula, pues nosotros calculamos que los pacientes que llevamos hasta ahora tratando, que hemos tratado o que hemos manejado, nueve pacientes debieron haber ido en fallos respiratorios. Y hasta ahora, pues ninguno de ellos que hemos manejado se ha ido en fallos respiratorios. Hicimos un chi-square, encontramos que tenemos .002 del valor P, y altamente significativo estadísticamente, así que no creo que lo que están observando es pura casualidad, yo creo que son efectos reales. Doctor Cabanilla, ¿el estudio es prospectivo randomizado? Es prospectivo. Randomizado, no, randomizado para hacer un estudio randomizado en una institución sola, es bien, bien difícil. Además, éticamente, ahora mismo con los resultados que llevamos, que no se nos ha muerto ni se nos ha complicado ningún paciente, se nos hace difícil justificar hacer un estudio aleatorizado. Fantástico. Un placer. Pregunta por aquí, Michelle Crespo, que si este protocolo lo están utilizando en todos los hospitales, por lo que usted ha dicho, me parece que no. No, no, no lo están usando en todos los hospitales. Por eso es que dije que el que le interese el protocolo, pues se lo podemos enviar, y allá, pues, el médico, si lo quiere usar, lo puede usar. Si quiere, no tiene que ingresar el paciente en el estudio, porque no estamos exigiendo eso, simplemente lo estamos dando para que la gente que le interese usarlo, pues lo use. Me gusta también, obviamente, ver cómo le fue a los pacientes, pero si siguen el protocolo que nosotros estamos usando, yo creo que no veo razón por la cual no se pueden reproducir los resultados. Aquí, otra persona, Natalia Soto, pregunta, ¿qué piensa del uso de ibuproxeno? ¿Para qué? Sí, no lo menciona, supongo que le duele el cuerpo, supongo. Bueno, si le duele el cuerpo, pues, yo realmente no tengo mucho problema con usarlo. No creo que realmente esté contraindicado, pero si lo usan, lo deben usar con algún antiácido, porque realmente el ibuproxeno puede producir problemas gástricos, no puede producir una gastritis severa, y yo no recomiendo que se use con mucha frecuencia. El señor Ricardo Fontanet pregunta, ¿si están utilizando medicamentos para déficit de atención? ¿Cuando los tratan para COVID? Había un ruido ahí que no pude entender bien la pregunta. Sí, disculpe, sí, perdón, el señor Ricardo Fontanet pregunta, ¿si están usando medicamentos para déficit de atención? ¿Se los eliminan? No veo por qué. Que no sé qué posible interacción pueda tener, no parece que sea necesario. Y una última preguntita por aquí, que vamos a tomar en este turno. Natalia Lourdes Rivera dice, ¿qué piensa del tratamiento con acitromicina e hidroxicloroquina, que tanto éxito ha tenido en otros países? Voy a iniciar el tratamiento de Trump. Hola. Trump es fanático de esa combinación. Y como siempre, todo lo que recomienda le sale al revés. Y así se ha probado que esa combinación realmente no es que no funcione, sino que aumenta la mortalidad. Así que yo no recomiendo el uso de esa combinación de medicina. Tiene efectos cardíacos, puede prolongar el intervalo que usted, y se pueden ir muchos pacientes. Digo no muchos, porque realmente no es que se mueran tantos pacientes, pero sí aumenta la mortalidad, usualmente por cuestiones cardíacas. Perfecto. Doña Mildred, deberíamos movernos al próximo presentador, porque estamos bien atrás en el tiempo. Bien atrás. Sí, vamos a continuar. Ninguna pregunta, la licenciada. ¿Vamos a continuar con la licenciada? Sí, es la próxima, para que nos hable sobre precisamente la información de adentro del hospital, de lo que han tenido que hacer, y la ocupación de la sala de intensivo. Buenas noches. Buenas noches. Ruth Marín Nieves, vamos a volver a mencionar, es la administradora de ASEM, el centro médico, y nos va a hablar un poco sobre los preparativos que han tenido que hacer en el hospital, las instalaciones para atender esta pandemia, y lo que menciona Juan Rosario, con relación a la ocupación de camas y espacios de intensivo, y de cuartos de presión negativa. Licenciada. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Voy a tratar en este ratito de explicarles cómo es la parte de los hospitales en cuanto a la preparación, y el plan de respuesta que hemos tenido que llevar a cabo para responder a esta crisis, a la pandemia del COVID-19. Prácticamente al público normalmente se le ha estado exhortando y hablando más de las medidas que se tienen, que deben de tomar, del confinamiento, el distanciamiento social, para evitar justamente el contagio a nivel comunitario, porque aumenta el contagio, pero parte del propósito también es evitar justamente que los hospitales lleguen a un punto de desborde, y que tengamos entonces situaciones como ha ocurrido en Italia, en España mismo y en New York, donde la capacidad se sobrepasó, la capacidad que tenían los hospitales para responder a los pacientes, y ese es un punto en lo que se puede llegar a que ya haya una inmunidad más colectiva, pues es un punto que queremos mantener en control, para poder darle un servicio apropiado a los pacientes. Así que en ese sentido, los hospitales tienen un rol, y es el rol de establecer un plan de respuesta, y el plan de respuesta está afectado viendo las posibles fases que pueden haber, y es que primero tenemos que autoevaluar la capacidad y saber cuánto es lo que nosotros tenemos disponible, entiéndase en cuartos de aislamiento, en este caso de presión negativa, que es requerido para atender este tipo de pacientes, si tenemos una cantidad, un aumento en cantidad de pacientes de cuidado crítico, pues también cuántos en cuartos tengo disponibles en los intensivos, o en cuartos de cuidado crítico, y es lo que se reporta al Departamento de Salud, y es lo que ellos van entonces reportando en cuanto a la capacidad y las ocupaciones que tenemos disponibles en los diferentes hospitales. Para que tengan una idea en cuanto a la respuesta a los hospitales, en el centro médico, en el caso de la sala de emergencia, lo primero que se ha estado trabajando es atender, identificar a tiempo en cuanto el paciente llega justo en el punto de entrada de la sala de emergencia, que ya está diagnosticado COVID positivo, para poder entrarlo directamente al cuarto de aislamiento, y que no lo identifiquemos tarde dentro de la facilidad, cuando ya el paciente puede entonces tener alguna exposición hacia los demás empleados o a otros pacientes. O sea que la parte del punto de entrada y un cernimiento apropiado en ese momento es bien importante para poder mover el paciente a la parte propiedad, hacia los cuartos de aislamiento. En el caso de que tengamos, por ejemplo, en el caso de la sala de emergencia de ASEM, que tiene cinco cuartos de aislamiento ahora mismo disponibles, si tenemos más de cinco pacientes o vamos a tener más de cinco pacientes utilizándolos simultáneamente los aislamientos y me llegan más pacientes positivos COVID, se identifican unas áreas ya en el hospital previamente donde se pueden utilizar como áreas de cohorte. Y esa área, esa es una evaluación que se tiene que hacer junto con ingeniería, porque tiene que ser un área donde se pueda identificar que el flujo de aire no interactúe con otra parte del hospital y que pueda literalmente crearse esa unión completa como un área de presión negativa. Y en el caso, por ejemplo, de la sala de emergencia, el área que se identificó, si hay que activarlo, me añade 26 camas adicionales a los cinco aislamientos que tengo. De modo que puedo tener 26 pacientes con el diagnóstico de COVID positivo en un mismo lugar sin afectarme o contagiarme el resto de los pacientes de la sala de emergencia. Tenemos, por ejemplo, también unas carpas al frente por si llegan muchos pacientes que necesitan entrar. Pues tengo un triage afuera que me permite hacer el cernimiento, identificar bien si es un paciente positivo a COVID o sospechoso y tengo adentro, está lleno, los cuartos de aislamiento, los puedo tener en unas carpas de presión negativa en los que los puedo ir entrando. Y eso me permite también tener capacidad en caso de que tenga una cantidad grande de pacientes llegando de manera simultánea a la institución. Luego, el plan tiene que también tener establecido una vez si el paciente tiene criterio de admisión, cómo va a ser el transporte del paciente hacia el hospital. Sea que va, por ejemplo, si va a ir a un intensivo porque requiere cuidado crítico o va a ir a la unidad también COVID que tiene el hospital. En nuestro caso, pues al hospital universitario, que es donde se atiende a los pacientes de medicina, si es un paciente que llegó por un accidente de tránsito que nos ha ocurrido y es un paciente politraumatizado y a la misma vez es COVID positivo, entonces va al hospital de trauma, no necesariamente por el COVID, pero sí por el trauma, pero se tiene que atender en cuartos de aislamiento porque es COVID positivo. Así que el tipo, ¿hacia dónde va el paciente? Si va localizado a un aislamiento en una unidad de medicina o si va para un área de intensivo en el universitario o en trauma, todo depende de la presentación clínica del paciente. En el caso, por ejemplo, del hospital universitario, también se identificaron unos pisos que se preparan como cobertes también para poder añadir capacidad si es que excede la capacidad de los pacientes COVID a la cantidad de cuartos de aislamiento que tiene el hospital universitario. Pero los aislamientos, algo que es bien importante para que más o menos pueda el público en general entender, depende de dónde están localizados es el uso. Por ejemplo, en el hospital universitario podemos tener unos aislamientos que estén en el área de ginecología y obstetricia para si llega una mujer embarazada que va a dar a luz y tiene COVID positivo, y es COVID positivo, esté diagnosticada, pues van a ese aislamiento. Pero eso no necesariamente son cuartos de aislamiento donde yo voy a, si están vacíos, puedo ubicar un paciente con una pulmonía, porque es un paciente para ginecología y obstetricia. Y depende del área donde está localizado, hay otro que está más en el área de neurocirugía. Y así por el estilo. O sea que esos aislamientos también están atados a unos tipos de servicios, depende de la unidad donde están. Así que los porcientos de ocupación, la disponibilidad va a depender del cuadro clínico del paciente, la necesidad del tipo de servicio primario que va a necesitar, si es medicina, y así por el estilo, ¿no? Así que prácticamente el porciento de ocupación y en el plan que tiene el hospital, primero ocupamos los cuartos de aislamiento. En caso de que ya los tengamos llenos y tengamos pacientes que están llegando, entonces comenzamos la segunda fase, que es abrir el área de coorte. Entonces el área de coorte me permite expansión. Ahora, algo bien importante es que si yo voy a, yo puedo tener la capacidad de comprar una cantidad de ventiladores, por ejemplo, y aumentar la cantidad de ventiladores. Pero hay que evaluar junto también con ingeniería, si el hospital tiene la capacidad eléctrica para yo conectar toda una cantidad grande de ventiladores en el mismo piso, en la misma unidad. O sea, que no es solamente que yo los pueda comprar y conectarlos, es que hay unos aspectos físicos del hospital que hay que considerar, y ahí está la carga eléctrica, la capacidad de carga eléctrica que tiene el hospital. Y en caso de que nosotros que estamos ahora mismo en temporada de huracanes, si tuviésemos interrupción del servicio eléctrico y el hospital está corriendo con generadores, que los generadores puedan también asumir esa cantidad de carga eléctrica con esa cantidad de ventiladores en el mismo piso, o en una misma unidad. Tenemos también que considerar la restricción en cuanto a la cantidad de recursos humanos. Una mayor cantidad de pacientes en cuidado crítico significa que voy a necesitar una enfermera para cada dos pacientes aproximadamente, es más cantidad de enfermeras para atender a los pacientes, más cantidad de terapistas respiratorios y más cantidad de facultativos. O sea que es parte del plan también el tener la capacidad de recursos humanos para atender los pacientes que van a estar en la unidad de coorte. O sea que si yo puedo tener, por ejemplo, una unidad de coorte que pudiese expandir hasta 30 pacientes, o si son dos pisos hasta 60, pero también depende de que tenga recursos humanos para atender esa cantidad de pacientes. Así que para nosotros es bien importante el poder mantener nuestros empleados saludables que no se contagien para tenerlos disponibles para trabajar, el trabajar el plan junto con ingeniería para estar seguro de que el hospital puede asumir y que tiene la infraestructura, que el área puede convertirse en presión negativa, que no vamos a tener contaminación cruzada dentro del hospital. Y obviamente hay que considerar también que voy a tener disponible todo lo que tiene que ver con el material de protección, que ahora mismo hay una escasez muy grande en el mercado, hay muchas industrias que antes no compraban, que están comprando guantes, que están comprando material de protección, y los hospitales está siendo bien difícil poder conseguir porque la demanda es mucho mayor. Así que todo el material de protección para el profesional de la salud está siendo un reto bien grande y obviamente para yo poder atender a los pacientes tengo que proveerle a todo el personal la protección que necesita. Y ese es otro aspecto. Y un punto bien interesante que ha estado también siendo un reto para poder mantener el hospital funcionando ha sido la escasez de los abastos de sangre. Las personas se han asustado mucho para ir a donar porque después no quieren ir a áreas clínicas, tienen miedo a contagiarse. Entonces ha disminuido mucho los abastos de sangre, la sangre colectada. Y está también siendo un reto porque, por ejemplo, en el caso del centro médico, nosotros nos hemos mantenido recibiendo pacientes accidentados, pacientes con condiciones críticas, que tenemos continuidad en la necesidad de la sangre y los censos se han mantenido altos. En el caso de nosotros, pues hemos mantenido un por ciento de ocupación. En el caso del hospital universitario, un 70%. En la sala de emergencia, su censo también es alto porque los accidentes siguen llegando. Así que para nosotros, pues todos esos aspectos son aspectos que hemos tenido que considerar a la hora de establecer el plan y a la hora de nosotros poder ver cómo seguimos pudiendo asumir una cantidad de pacientes que sean COVID positivos. Y la exhortación siempre ha sido que podamos seguir manteniendo las medidas de salud pública, la exhortación y la educación a la comunidad para evitar que el contagio siga aumentando para que los hospitales puedan mantener, como hasta ahora, la capacidad para poder atender a los pacientes con los recursos que tenemos. Licenciada, hay una pregunta por aquí de Mar Gala. No sé si la puede contestar, pero ella pregunta si todos los hospitales de Puerto Rico ya cuentan con esos planes. Los planes, todos los hospitales tienen que tener parte de la estructura del hospital, tener los planes de respuestas a la emergencia y dentro de los planes requeridos en la respuesta de emergencia de los hospitales están obviamente en la respuesta un huracán, en la respuesta un terremoto y también en la respuesta a las pandemias. Por lo tanto, la respuesta a una pandemia es parte de un plan de emergencia que tienen que tener establecidos los hospitales, correcto. Sabemos que el centro médico es un centro médico terciario. ¿Cuánta gente con COVID ha llegado? ¿Ha llegado mucha gente? ¿O ustedes principalmente han recibido más por accidentes o por otras causas? ¿Cómo ha estado el censo en términos de pacientes de COVID? El censo, en el caso del centro médico, se ha tratado de que se tenga mucha conciencia también en los hospitales en general de que el centro médico existe justamente para atender los pacientes politraumatizados y pacientes que requieren unas condiciones crínicas, que no es la mejor alternativa y que sea la primera opción para tener una cantidad grande de COVID, porque si no, si hay un accidente mayor o si hay unas situaciones catastróficas, no vamos a tener en dónde poder responder justamente para lo que son las condiciones que se atienden en el centro médico, que tendrán a ser más condiciones catastróficas en los pacientes. Y hemos tenido pacientes COVID, pero el porciento no ha sido mayor. Por ejemplo, ahora mismo, en la sala de emergencia solo tenemos cinco pacientes COVID positivos. En el hospital universitario hoy tenemos cuatro pacientes. En el hospital de trauma, dos. O sea, que los censos van fluctuando entre cuatro o cinco. No es una cantidad tan grande como las otras instituciones, pero sí ha habido un aumento de cantidad de pacientes que llegan por complicaciones de condiciones médicas que tenían previamente y que quizás por temor a ir a los hospitales no se han atendido a tiempo y están llegando con deterioro. Y sí hemos tenido más pacientes con sus condiciones médicas muy deterioradas que han requerido intervenciones más críticas, que no son COVID positivas, pero en cierta forma resultado del temor por la respuesta que le ha tenido el público a la pandemia. Doctora, tengo una pregunta para usted. ¿Me oye? Sí. Sí, es el doctor Manciat. Estoy tratando de averiguar si hay algún aumento en la mortalidad en la población en Puerto Rico debido al COVID. Y esa información no está disponible ni en el CDC de Atlanta ni en Puerto Rico desde el 2019. La mortalidad en Puerto Rico es aproximadamente 8 casos por cada 1.000 ciudadanos. Si los 300 nuevos casos de muerte de COVID son muertes adicionales a las demás que hay de depresión alta, diabetes, cáncer, pues entonces ese número debería subir a 11 por cada 1.000 ciudadanos. Pero esa cifra no la tenemos y yo he tratado de conseguirla. Tampoco hace sentido que no tengamos cifras de mortalidad desde el 2019 en adelante cuando tenemos récord médico sincrónico todos los médicos en Puerto Rico. Dicho sea de paso, hubo incentivos del gobierno federal que requieren que tengamos récord médico sincrónico precisamente para eso, para que esas cifras estén al día. Por eso la influenza la tenemos al día. La influenza se sabe de semana en semana la mortalidad y la incidencia. Así que nos podría aclarar ese cambio en mortalidad si tiene esas cifras disponibles comparando el 2019 con el 2020. Bueno, aquí ahora mismo no tengo el cambio en la incidencia de mortalidad que ha habido en los hospitales, pero si es una información que puede estar disponible, se le puede hacer llegar en cuanto al cambio en la tasa de mortalidad que hayamos tenido. Normalmente, por lo menos en el caso de centro médico ha seguido llegando pacientes más o menos con los diagnósticos. Recibió muchos pacientes accidentados, politraumatizados y es lo que ha continuado llegando. Pero si ha habido un cambio, un aumento en la mortalidad, si hay forma, la información está, no la tengo aquí ahora mismo conmigo, pero... Esa es precisamente la información que nos hace falta a los médicos para poder decir si hay que hacer la cuarentena, si está haciendo efecto o no está haciendo efecto. Estamos haciendo muchas cosas sin esa información. Lo segundo, que es otra cifra, como el doctor Cabanillas dice, a falta de tener la información completa, pues tenemos que tener comparativas. Y otra comparativa es el uso de ventiladores en Puerto Rico el año pasado versus este año. Yo tampoco he podido conseguir esa cifra y he estado hablando con el doctor Luis Nieve Garrastegui, que estuvo en el primer conversatorio aquí, Jaime Claudio, Luis Dinari, segundo Lorenzo González, y nadie me ha dicho esa cifra porque sí, si hay un aumento en el uso de ventiladores, que es de donde más viene la mortalidad en COVID-19, que es la enfermedad pulmonar, debe haber un aumento en el uso de ventiladores. Sin embargo, yo he estado en contacto con médicos de veterano, doctor center, del cardiovascular, de auxilio, y hasta ahora todos reportan que no ha habido un aumento en el uso de ventiladores comparado con el año pasado y claro, eso cambia de semana en semana y de mes a mes. Pero esas dos cifras, yo tengo más preguntas que respuestas, esas dos cifras son esenciales y importantísimas para poder decidir si lo que estamos haciendo está funcionando o no y cuánto está aumentando la mortalidad, porque sí está muriendo más gente de COVID-19, pero eso está aumentando la mortalidad de la población o eran pacientes que la mayoría o algo de ellos ya iban a tener mortalidad debido a otras condiciones. Eso no lo saben. Sí, por lo menos en el caso de centro médico en ACM el uso de los ventiladores se ha mantenido bastante estable. No hemos tenido un aumento significativo en el uso de los ventiladores. Tenemos capacidad para casi ciento o ciento cuarenta y seis ventiladores y estamos utilizando cuarenta y siete, cincuenta, o sea, que se ha mantenido como es el promedio. Por lo menos esa es la experiencia acá. Eso entonces no hace sentido con la experiencia de los otros países alrededor del mundo que aparentemente dicen que está aumentando el uso de ventiladores en los centros de cuidado intensivo alrededor del mundo. Que no se esté viendo aquí eso como que no hace mucho sentido. Pero anyways, gracias mil por la información. Podríamos mil repasar con la presentación del doctor que te ha comenzado. Sí, quería comentar antes de que pase el doctor Marcial que esas preguntas del doctor Marcial que son tan válidas me parece a mí que son estadísticas a nivel nacional que en realidad le tocan al departamento de salud, no a centro médico que solo centro del sistema es realmente al departamento de salud. De hecho, mi pregunta va por ahí, Víctor. obviamente estás haciendo un cuestionamiento de la información a nivel nacional del departamento de salud. A mí me gustaría que tu presentación la incluyera pero además de eso que nos incluyera algo que todo el mundo está esperando y cuáles son los protocolos y los tratamientos alternativos que existen en este momento que están disponibles para proteger la población. Ok, yo tengo siete minutos nada más así que voy a hacerlo. Tienes diez minutos todo el mundo ha usado más de siete minutos así que tienes diez minutos para presentar y después contestas preguntas. No, a mí me gusta respetar lo demás. Voy a hacer un share de una presentación rapidita así que me dejan saber si lo ven bien. Es un PowerPoint rapidito aquí. ¿Lo están viendo? Yo no lo veo pero ahora sí. Quiero primero que nada decir que hemos estado colaborando con los médicos en China. El doctor Chen ha estado en contacto con nosotros casi diariamente. El doctor Peng que es el director médico del hospital de la Universidad de Wuhan que están tratando ya con vitamina C intravenosa hace cinco meses y tienen resultados ya y hemos estado colaborando nuestros protocolos ellos los protocolos de ellos con nosotros y básicamente tenemos que colaborar los unos con los otros. Esto no es medicina natural alternativa convencional. Todos tenemos que colaborar porque si no colaboramos no vamos a resolver este crucigrama. Así que es bien importante eso. Pues como ustedes saben la situación del COVID-19 es una ola de oxidativa. Hay radicales libres que es lo que está matando estos pacientes y todos prácticamente están deficientes en vitamina C a niveles bajísimos prácticamente no se encuentra vitamina C en estos pacientes porque se está consumiendo por este efecto de radical libre y en pacientes con sepsis que es una cosa tan común en estas unidades de cuidado intensivo se ve más marcado esto y la sepsis es parte del cuadro del COVID-19 hemos visto que la vitamina C en estudios perdón aquí como que me fui de ok hay estudios prospectivos randomizados que han demostrado que la vitamina C tiene un efecto terapéutico contra el catarro también que puede prevenir neumonía estudios prospectivos randomizados también que no solo prevenirla pero tratar la pulmonía y también puede ser beneficioso en tratamiento de tétano así que hay mucha evidencia estudios retrospectivos estudios aleatorios prospectivos que demuestran que la vitamina C puede funcionar en estas situaciones ya se ha estado viendo en pacientes con ARDS que es Acute Respiratory Distress Syndrome que tienen pulmonía y sepsis la vitamina C se ha demostrado en estudios controlados que disminuye el uso de ventiladores y también disminuye la mortalidad así que en situaciones bien malas que es pulmonía sepsis infecciones severas la vitamina C intravenosa ha sido exitosa en estos pacientes esto es antes de que ocurriera el COVID y también previene que haya fallos de los órganos que es lo que mata al paciente cuando hay una sepsis una infección empiezan los órganos a fallar uno de ellos es el pulmón en COVID pero eso es parte del cuadro de una sepsis y la vitamina C tiene un efecto antioxidante para neutralizar como el doctor Cabanillas estaba diciendo esa marejada de oxidante que son los que pueden matar al paciente y entonces en ARDS se ha reportado que estos protocolos disminuyen la mortalidad el doctor Merrick que vemos aquí abajo hemos estado en contacto con él le ha tratado 500 pacientes hasta el momento en unidades de cuidado intensivo donde la mortalidad puede variar desde un 25 a un 75 80% y ahora con el protocolo de vitamina C intravenosa de 6000 miligramos con hidrocortisona como el doctor Cabanillas estaba mencionando que es un antiinflamatorio y tiamina la mortalidad ahora mismo en estos momentos la han han afinado el protocolo donde la mortalidad está bien cerca de cero y no han podido hacer un estudio aleatorio controlado porque ni las enfermeras ni los hospitales lo quieren hacer porque los resultados han sido tan dramáticos el otro médico que es el doctor Fowler hemos estado en contacto con Alfa Fowler también y colaborando con protocolos de vitamina C intravenosa ellos hicieron un estudio también prospectivo controlado con vitamina C para pacientes también con sepsis al igual que Merrick y hubo una reducción de la mortalidad y pacientes que se sanaron más si estuvieron menos en cuidado intensivo y menos en el hospital así que ya han estado saliendo muchos estudios que no teníamos disponibles hace mucho tiempo el doctor Chen y el doctor Peng en Shanghai y en Wuhan han estado tratando pacientes esto se presentó en el Instituto Nacional de Salud hace 5 meses y ya los pacientes que estaban tratando con vitamina C intravenosa se están viendo y es un estudio aleatorio donde la mitad le dan vitamina C y a la mitad no y han visto como ha reducido la mortalidad y reducido el número de tiempo que están en el hospital y en las salas de cuidado intensivo y reducido el uso de ventiladores en pacientes que tienen pulmonía severa de COVID ya este número ha aumentado muchísimo han tratado cientos de personas y están confirmando esto y teniendo mejores resultados a medida que están afinando el protocolo y una de las cosas que están haciendo es dándole vitamina C a todo el personal en el hospital a las enfermeras a los médicos y eso es una manera que están ayudando a disminuir que se riegue esto en los hospitales lo mismo se está haciendo en Corea del Sur donde hace 4 meses empezaron a tratar a todos los empleados en el hospital y han visto unas tasas de infecciones muy bajas usando vitamina C oral en los trabajadores del hospital esto este es otro de los de la confirmación este del doctor Penn que lo presentó en abril 6 el doctor Penn es el el jefe de medicina del hospital de Wuhan que es de la de la universidad de Wuhan o sea que esta gente está haciendo esto hace muchos meses ya y hemos estado colaborando con ellos hay otros estudios en Sudcorea en militares que cuando se se daba vitamina C por boca y se dividieron en dos grupos uno que se le dio vitamina C y otro no a los que le dieron vitamina C hubo menos probabilidad de que desarrollaron el catarro común así que la vitamina C tenía algo de efectividad en prevenir el catarro también se ha hecho un metanálisis por Emila que demuestra también que sugiere también y muchos de estos también eran estudios controlados que mientras más dosis de vitamina C se dé más probabilidad de que no haya catarros 200 miligramos al día disminuye los catarros un 8% 200 miligramos en niños 14% 1000 a 2000 miligramos los reduce un 18% y a medida que se aumenta la dosis se reduce más y más el riesgo de desarrollar un catarro en pacientes que están en vitamina C preventiva que esto es bien importante estudiantes de universidad que también se dividieron en dos grupos y ya tenían la enfermedad de catarro la vitamina C también disminuía los síntomas en la mayoría de los pacientes versus los que no se le daba vitamina C y obviamente la vitamina C es segura si se hace con las precauciones que se tienen que seguir y siempre yo le recomiendo a la gente mira ve a un médico que esté familiarizado con dar vitamina C es muy difícil dar una opinión sobre vitamina C si uno no ha tratado pacientes porque esto es como cualquier medicamento hay que saber la dosis las particularidades de cómo darle aquí tenemos sí permíteme que lo interrumpo un minutito para para no que la gente lo pueda entender cuando usted habla de esa dosis de vitamina C como preventivo al catarro u otra enfermedad es la vitamina C que uno compra por ahí o es la intravenosa cuando usted compra una cartera que la va a usar usted o compra un carro compra cualquier carro que haya por ahí es lo mismo con esto hay vitamina C que la mayoría no funcionan igual que otras y por eso es que hay que hablar con médicos que tengan esta experiencia porque hay vitamina C que están ya oxidándose en los anaqueles en farmacias y en otros lugares y uno tiene que estar pendiente a tantos detalles de la calidad la frescura y muchas otras cosas así que esa es otra conversación que nos puede tomar mucho más tiempo pero si si no hay otra vitamina C la que haya disponible obviamente pero esto se tiene que hacer en mi opinión con médicos que sepan sobre vitamina C y estén familiarizados en el tema y hay muchos mecanismos por el cual la vitamina C funciona la aumenta el sistema inmunológico y la función del sistema inmunológico la producción de interferón y otras cosas más los europeos también promueven la vitamina C en pacientes dosis de tratamiento orales si hay un catarro usualmente yo recomiendo a los pacientes 15 miligramos de vitamina C por kilogramo de peso cada media hora por dos horas si ya tienen síntomas de catarro de lo que sea de influenza de catarro de COVID cualquier cosa hay mucha evidencia de la vitamina C y la efectividad con diferentes virus en un adulto de 70 kilogramos sería mil miligramos cada media hora y llamarme en dos horas usualmente el 85% de los pacientes se sienten mejor entonces le bajo la frecuencia cada hora por dos o tres horas más y que me llamen de nuevo usualmente tratar a alguien que esté enfermo con vitamina C frecuentemente es muy efectivo para prevención esto yo lo he hecho en la clínica desde que empezó lo del COVID usualmente yo veo de dos a tres pacientes con síntomas de catarro o gripe a la semana eso es desde que estoy en Puerto Rico hace 14 años toda la semana pero empecé a darle a los pacientes de cuatro mil a doce mil miligramos al día en mis empleados y los pacientes y en los últimos cinco meses en mi clínica solo ha habido un caso de síntomas de catarro en un paciente que no se tomó la vitamina C por dos semanas y media así que esto es muy sugestivo de que posiblemente y yo lo he visto en mi práctica la mejor prevención que hay en mi opinión para situaciones como catarro influencia COVID es tomar vitamina C de 15 a 45 miligramos por kilogramo de peso tres veces al día ahora si tienen presión alto diabetes se tiene que tomar la presión y la azúcar diariamente para hacer ajustes a la dosis de medicamento porque usualmente van a mejorar así que esto es muy importante también nosotros tratamos pacientes con vitamina C intravenosa pero ya esto es un tema que tiene que tratarse para cosas más serias y hemos tratado 56 pacientes esto lo publicamos con chikungunya durante el tratamiento se aliviaron los dolores en 71% de los pacientes y luego de dos tratamientos adicionales el 85% tuvieron un alivio total en el dolor así que lo que vemos mucho con vitamina C es resultados rápidos número dos si vamos a tratar pacientes con situaciones lo más pronto posible que se traten mejor ya la UCC aprobó un estudio que tenemos ahora para tratar pacientes con pulmonía de COVID en los hospitales salas de emergencia y cuidado intensivo en ciertos hospitales de Puerto Rico así que estamos en proceso de educar al personal para empezar a tratar estos pacientes prontamente que es con vitamina C intravenosa y queremos hacer un programa para tratar la población con vitamina C oral porque yo estoy seguro que esto es la mejor estrategia para poder prevenir la condición del COVID-19 que no se está hablando nada de eso así que mi contestación profesional es que definitivamente sí esto puede prevenir y o sanar la condición de COVID-19 con la el track record que hemos visto de vitamina C con muchas enfermedades virales tales como el polio el doctor Richard estaba resolviendo el problema del polio con sus pacientes en 3 o 4 días con vitamina C intramuscular Epstein-Barr herpes 1 y 2 hepatitis A, B y C aguda y crónica influenza dengue hemos visto todas esas situaciones mejorando rápidamente así que para mí esa es la mejor manera de prevenir yo creo que no sabemos si la vacuna va a funcionar o no pero ahora mismo la vacuna para la influenza es la más que se usa en el planeta y eso no ha resuelto el problema de influenza entonces ¿por qué vamos a ponernos a pensar que va a resolver el problema del COVID-19 la influenza no se ha resuelto con la vacuna de influenza puede ser que ayude pero no ha resuelto el problema y es la más que se disemina por todo el planeta así que tenemos que tener todas esas cosas en mente nosotros creemos que una vacuna nos va a resolver el problema pero yo creo que lo más que lo pudiese resolver es algo como vitamina C que se está demostrando que para infecciones tiene unos resultados fantásticos en pacientes con sepsis muchas gracias muchas gracias gracias a ti Víctor una pregunta del público si tengo una pregunta para Vitín un comentario y una pregunta es cierto que la vacuna de influenza no ha resuelto el problema pero ¿qué por ciento de las personas se vacunan contra la influenza? porque en el auxilio los pacientes que están llegando ahora con COVID siempre se les hace la pregunta ¿se han vacunado contra influenza? la gran mayoría no se han vacunado y los que se han vacunado sabemos que tampoco funciona de maravilla varía mucho de un año a otro eso estoy de acuerdo pero no podemos echarle la culpa a todas las vacunas si la gente no se las pone no van a funcionar lo otro que quería preguntar a Vitín yo sé que en China estaban haciendo un estudio que tú mencionaste y ha salido en la prensa también la prensa científica un estudio aleatorizado creo que había uno o dos que estaban corriendo para tratar el COVID la mitad de la vitamina C la otra mitad no y no he visto nada publicado yo sé que eso hace tiempo ya que ese estudio se hizo lo que pasa es que como tú dices estas cosas no tienen tiempo de publicarse así que igual que tú lo estás presentando lo más pronto posible que yo creo que eso es muy responsable y muy pertinente eso es lo que hay que hacer ellos están haciendo lo mismo ellos presentaron la primera data preliminar el Instituto Nacional de Salud los invitó a dar una conferencia que ellos dieron en abril y ellos han seguido dando conferencias en el Instituto Nacional de Salud todos los meses y siguen dando la data ahora ellos están en contacto con todos los médicos que quieran la data y la están compartiendo con todos nosotros así que con mucho gusto te puedo conectar con ellos pero básicamente estamos en una emergencia mundial y no ha habido mucho tiempo para publicar y ponerlo en papers un comentario lo otro lo otro es que sí estoy de acuerdo con lo de la influenza pero eso es parte del problema no es la vacuna es que la mejor campaña que podemos montar no es la mejor campaña porque la mayoría de la gente pues por la razón que sea no se está vacunando así que eso es parte del problema la manera es que se le comunica al paciente qué es lo que hay que hacer las opciones cómo vacunarse qué esperar de la vacunación las diferentes cepas es un tema que no es fácil tienes toda la razón Vitín pero tú has escuchado los datos de los estudios de esos aleatorizados porque no no sé dónde encontrarlos no lo he visto tú has escuchado Fernando esos datos están sí me comuniqué con el doctor Chen y el doctor Chen dice que lo sometieron para publicación pero mira te voy a todos los cuando vuelvas a ver mi presentación ahí están todas las referencias de cómo contactar a estos médicos estos son los jefes de los hospitales y de las escuelas de medicina de allá de China la asociación médica de Shanghai también los está y yo traduje la primera página del website de la asociación médica de Shanghai y ellos están promoviendo esto y están estamos confirmando toda esa data a través de diferentes fuentes pero sí se puede contactar esta gente y yo los resultados son positivos o son negativos los estudios aleatorizados son positivos y siguen siendo positivos ya yo lo dije todo en mi presentación en detalle bueno los aleatorizados yo no vi nada en tu presentación sí sí había aleatorizado el de China es aleatorizado el de la universidad de Wuhan que es el doctor Peng y el doctor Chen es aleatorizado es el primer estudio aleatorizado de COVID-19 con vitamina C intravenosa para pulmonía severa el segundo que estoy al tanto es el de Fowler que ya lo está corriendo en Estados Unidos Merrick lo está haciendo no aleatorizado nosotros vamos a empezar aleatorizado en Puerto Rico pero ya en China tienen data y ellos él lo ha estado presentando en NIH y NIH lo está si ves la presentación ahora ahí están todas las referencias de cómo contactar a estos científicos a mí me gustaría intervenir para recordarle que tenemos escasamente 20 minutos para que el doctor Michael González haga su presentación y a mí me parece que deberíamos pasar con el permiso de Mildred si no hay ninguna pregunta importante pero me parece excelente esto demuestra la necesidad de que nos veamos más veces y nos hablemos más veces Michael yo me gustaría presentarte haciendo una pregunta bien personal porque tú has estado colaborando cuando mi esposa dio COVID nosotros estuvimos en un género de vitamina C súper estricto bien bien agresivo agresivo al punto de que en un momento fueron 6.000 miligramos por hora durante un día y nunca llegó a saturarse tú tienes una explicación para eso no sé si me oyen sí sí pues saludos a todos para mí primero es un honor estar en este conversatorio con puertorriqueños tan distinguidos tenemos una egresada de nuestra escuela en la licenciada Nieves y para mí también es un honor estar aquí con Víctor Marcial que es compañero en esto de vitamina C y otras cosas de medicina artomolecular es un gran médico integrativo también un honor compartir con el doctor Fernando Cabanilla que es un gran oncólogo y un patriota bien comprometido pues mira pues lo primero quería decirle a Víctor que Víctor dijo que era Richard Klenner es Federick Klenner cuestión que si lo quieren buscar Federick Klenner fue el primero que utilizó vitamina C intravenosa con polio con resultados excelentes cuando en esa época pues todavía no estaba muy claro otro tipo de tratamiento en términos de le quería decir a Fernando que me comuniqué con el doctor Chen y aparentemente ya sometieron para publicación los resultados de Wuhan y Shanghai pero no sé dónde ni cuándo saldrán pero sé que lo sometieron porque él me los dijo en términos de tu pregunta Juan lo que pasa es que según vitamina C se necesita se va cliriando del cuerpo y utilizando los animales que tienen que tienen una enzima que pueden convertir el azúcar en vitamina C cuando están bajo cualquier tipo de estrés aumentan dramáticamente la producción de vitamina C nosotros como no tenemos eso lo que aumentamos es que se absorbe más y se utiliza más y es posible que por ejemplo a veces si uno toma altas dosis orales de vitamina C te puede dar diarrea pero si por ejemplo tú tienes un refriado y 10 gramos te dan diarrea te tomas 20 gramos y todavía no te da diarrea te tomas 30 y quizás en 30 te pones blandito eso es bien interesante porque si tienes una influenza quizás suba 50 y si tienes COVID quizás suba hasta 60 y eso es lo que se conoce como el BOWEL TOLERANCE DOSE que lo describió el doctor Robert Kafka el otro mecanismo que utiliza Víctor mucho en su clínica es lo que se conoce como el el Dynamic Flow que eso fue un científico inglés que se llama Steve Hickey que lo describió primero y lo que se usa en oral es una combinación del BOWEL TOLERANCE con el Dynamic Flow eso es lo que se utiliza en términos de vitamina C oral ya cuando Víctor habló de vitamina C intravenosa pues eso pues lo tiene que aplicar un médico y definitivamente pues cuando se tiene la experiencia pues es una ventaja enorme porque sabes las dosis sabes el rate sabes todo este tipo de cosas y todavía déjame decirte nosotros enviamos hace poco un consensus paper hablando de todos los mecanismos antivirales de vitamina C y yo creo que en la tierra no hay nada que tenga más posible mecanismo antivirales que vitamina C pudimos describir 11 mecanismos en esa publicación está Víctor está el doctor Chen está el doctor Penn está Ron Honinghaki de la clínica de Riordan hay un grupo de gente que ha trabajado está Tom Levy mucha gente que ha trabajado por tiempo con vitamina C volviendo a tu pregunta básicamente es que el cuerpo lo está utilizando a un ritmo tremendo en un conversatorio que hubo que estaban los doctores Marik y Faller se entró en discusión porque yo entiendo que las cantidades que ellos utilizan son muy bajas para COVID y ellos han reducido significativamente mortalidad en sepsis y han reportado en COVID también sin embargo yo creo que si suben la dosis pueden reducir la mortalidad aún más lo que pasa es que esta tormenta de citoquinas que nombró el doctor Cabanilla y el doctor Marcial en algunas personas por la razón que sea es devastadora y es rápida entonces se va a utilizar vitamina C va a estar inhibiendo o funcionando como antioxidante contra estas citoquinas inflamatorias y la cuestión es que se va a gastar y se gasta de una manera muy rápida nosotros una vez con Mark Levine del National Institute of Health cuando yo estaba en la clínica Riordan le dijimos a él en un simposio que fue en Vermont de antioxidantes que tú ponías vitamina C en un sitio en una infección en un brazo y la medía la vitamina C en el otro brazo y no encontraba vitamina C y él no nos creía hasta que él fue a la clínica Riordan y lo vio por su propia cuenta y esto es una rapidez increíble de cómo se puede gastar vitamina C por eso es que la mayoría de los pacientes de infecciones y en cáncer están deficientes en vitamina C una cosa ¿me están oyendo? Sí una cosa que yo quería decir en este conversatorio antes de que termine mi oportunidad es que yo creo que se ha hecho un estrés bueno en términos ¿verdad? una concientización de las cosas que tenemos que hacer para reducir exposición y posible infección ¿verdad? el lavado de manos la mascarilla el alcohol los desinfectantes pero no se ha hablado de cómo optimizar el sistema inmunológico o de cómo ¿verdad? ayudar que el sistema inmunológico pueda trabajar de forma rápida y eficiente y yo he dicho son cosas generales pero son cosas importantes hay que reducir el consumo de azúcar hay que aumentar el consumo de vegetales y frutas y hay que suplementarse nosotros recomendamos una multivitamina y mineral recomendamos vitamina C generalmente entre 500 a un gramo tres veces al día recomendamos vitamina D por lo menos 10.000 unidades diarias y recomendamos zinc por lo menos 30 miligramos eso sería lo básico hay otras cosas como la cuercitina que puede ayudar a entrar el zinc dentro de las células está el del beri el equinacea son cosas que pueden tener diferentes efectos pero lo que sí se sabe y hay mucha información hay mucha publicación es con vitamina C vitamina D y zinc especialmente en la forma de gluconato terminaste tu presentación ese era el mensaje que quería llevar perfecto doña Mílder alguna pregunta del público alguna reacción de los demás compañeros si por aquí teníamos unas preguntas no con relación a vitamina C pero si hay una pregunta que mira Rivera Torres pregunta ¿qué piensan del interferón que usan en Cuba? el interferón es una proteína que tiene efecto antiviral vitamina C puede aumentar la cantidad de interferón también el problema es que cuando se usan estas cosas puras tienen efectos secundarios pero es otra herramienta más que se puede utilizar el doctor el cabanilla tiene una herramienta poderosa que son esos antiinflamatorios la hidroxicloroquina junto con zinc podría tener su función si se aplica en cierta parte quizás temprana en la infección o sea que hay una serie de herramientas que pueden ayudar al paciente número uno evitar que se complique la condición y número dos una vez empieza cierta complicación hacer un damage control para que no ocurra una cosa tan terrible como la muerte y yo creo que se deben yo creo que esta es un ejemplo de que se deben unir nosotros hablamos de medicina alterna eso es una medicina es la que le venga bien al paciente claro necesitamos muchas veces evidencia el problema con muchos de estos nutrientes es que no hay el dinero para hacer los estudios como se deben hacer porque como nadie gana nada con esto o sea quizás algunos es como todo o sea hay sitios que te van a exagerar el efecto de los nutrientes y a veces es una exageración y a veces ni tan siquiera conocen la forma que son más efectivas y las cantidades o sea tenemos que tener cuidado con todo pero también tenemos que tener la mente abierta y especialmente en este tipo de condición de que como mencionó el doctor Marcial y mencionó también el doctor Cabanilla no hay una vacuna no hay no hay un antiviral que sea realmente efectivo y es posible que sea tan difícil que eso ocurra porque primero es un virus de RNA los virus de RNA nunca las vacunas han sido realmente eficaces es un virus que muta con mucha facilidad entonces eso lo hace difícil de identificar una vacuna que sea efectiva una amiga mía la doctora Mignon Mary en Luciana me llamó el otro día diciendo mira Michael yo no tengo pacientes con COVID y no tienen anticuerpos o sea aumentan los linfocitos pero no tienen anticuerpos o sea que eso es otro efecto que si no tienen anticuerpos no vas a poder crear una vacuna también efectiva o sea no son todos pero son algunos y esta condición como es un virus nuevo realmente estamos especulando y se ha aprendido en la marcha lo dijo el doctor Cabanilla estamos aprendiendo a cómo poder manejar esta condición de una forma efectiva pero definitivamente Víctor trajo algo bien importante de todas las cosas que hay yo creo que lo más potencial antibiótico que tiene vitamina C y debemos incluirla en todo protocolo ¿verdad? para tratar de salvar y guardar al paciente que tiene COVID un comentario Michael es que hay una vacuna de RNA que es efectiva que es la de polio el polio es un virus de RNA y esa vacuna ha sido efectiva lo otro es que yo donde quiero ver la vitamina C más impreventivo dárselo por ejemplo a los niños en la escuela yo sé que eso va a tener un potencial pero Víctor tú me dices del polio pero el polio es uno y mira todas las cosas que hay de RNA y no ha habido una vacuna la misma influencia tampoco hay una vacuna que sea bien efectiva pero viva que nosotros tenemos un virión en el cuerpo además del micro tenemos un virión entonces se compite ¿verdad? van a competir eso va a depender ¿verdad? claro aquí una cosa entre la gente y el ambiente que es la lucha eterna que hay entre ¿verdad? que hubo entre Pasteur las dos cosas son importantes porque tú tienes un huésped que es el virus pero tienes un hospedero que es el cuerpo entonces tiene que ver con la carga viral pero tiene que ver cómo el cuerpo va a responder a eso porque si es un ambiente que no es propicio para mí yo no me voy a poder desarrollar esa es la importancia de mantener el sistema inmunológico óptimo y claro te digo hablo de mantener el sistema inmunológico óptimo no he hablado de aumentar porque a veces está el concepto de que el sistema inmunológico aumenta o desaumenta esto es un control total es un sistema muy complejo que requiere muchos pasos metabólicos requiere muchas enzimas requiere muchos cofactores y hay muchos puntos de control uno de los puntos claves es que haya un balance entre TH1 TH2 TH17 porque si esto no ocurre así puede haber una sobreexpresión del sistema inmunológico que trae enfermedades autoinmunes y puede haber una expresión muy baja que lo que hace es que el cuerpo no sepa defender en estas personas que tienen comorbididades siempre se ha visto que esta persona o tiene una insuficiencia o deficiencia de alguno de estos nutrientes importantes una pregunta en cuanto a lo que dijiste mencionaste de una doctora no sé quién que dice que no se hacen anticuerpos en contra de la vacuna eso yo no sé dónde está eso no sé dónde está la vacuna Fernando son las personas que estaban enfermas bueno porque también eso está incorrecto porque si tú le haces un IgG IgM a todos los pacientes que desarrollan coronavirus prácticamente todos van a tener después de por lo menos 7 a 10 días van a tener anticuerpos de IgM y también de IgG en poco tiempo pues ella tiene un grupo que no está presentando eso yo no te sé si el detalle porque no hablamos mucho ella me preguntó yo dije mira no tengo ni idea pero eso fue lo que ella me trajo y no son todos pero ella tiene un grupo por lo menos allá en Luisiana yo te puedo yo lo voy a si tú quieres yo le pido los más detalles y te los digo pero realmente tienen implicaciones que la vacuna no funciona pero la vacuna la vacuna se ha probado que produce anticuerpos las dos vacunas están investigadas la británica y la americana y sí eso es lo que no tengo duda producen vacunas de anticuerpos en 100% de los casos así que yo no no entiendo eso que está diciendo mi preocupación con la vacuna es donde la están preparando porque usan mucho tejido animal y a veces tú no te sabes ni lo que te traes con esa vacuna y la forma que lo están haciendo que lo están haciendo tan rápido a mí me preocupa doctor González pregunta por aquí Lorraine Hernández si puede repetir la dosis de las vitaminas que usted recomendó de los suplementos que recomendó como preventivos como yo te dije el sistema inmunológico es un sistema muy complejo que requiere de muchos pasos metabólicos mucha enzima y muchos cofactores lo primero sería una multivitamina y mineral generalmente si fuera de alta potencia mejor en este caso número dos vitamina C como te dije vitamina C yo entiendo que es la única la sustancia con más capacidad antiviral que tiene y es un modulador del sistema inmunológico o sea que va a ayudar en muchos aspectos hay mecanismos directos que pueden inhibir hasta dañar la cápsida del virus dañar esas espinas del virus para que evite que se pegue a su receptor hay mecanismos indirectos como el aumento en la cantidad en la agresividad del linfocito T y en sus peroxisomas que son los componentes que se rompen para romper y en activar estos virus pues eso estamos recomendando entre 500 a 1000 miligramos tres veces tiene que ser tres veces al día porque vitamina C es soluble en agua y si tú te lo tomas una vez al día te va a subir en un momento del día y en los demás días va a estar bajito y ahí si tu exposición es en ese momento pues va las probabilidades de que todos los mecanismos antivirales es mucho menor porque el mecanismo directo no va a ser posible el indirecto quizás sí pero estamos recomendando esas dosis que son entre comillas altas pero Víctor y yo sabemos que no son tan altas nada pero esas son entre 500 mil miligramos tiene que ser tres veces al día para que mantenga los niveles en cierta manera altos en sangre por periodos más largos la vitamina D por lo menos 10 mil unidades vitamina D parece más una hormona que una vitamina y tiene muchos efectos especialmente en la modulación del sistema inmunológico y se ha visto mucho en el balance de estas proteínas de TH1 TH2 TH17 y se viene bien importante y nosotros estamos recomendando 10 mil unidades por lo menos al día y más que uno esté encerrado porque tú puedes coger vitamina D del sol pero al estar encerrado pues no hay mucha oportunidad lo otro es zinc zinc por lo menos 30 miligramos el zinc lo que pasa es que el zinc tiene la capacidad de inhibir la tranquiltaza reversa que es la enzima que utiliza el virus para procrearse el problema con zinc que es que hay que meterlo dentro de las células y se cree que ese es uno de los mecanismos principales de hidroxicloroquina pero también la coercitina puede tener esa capacidad de hacer esto que sería una recomendación por lo menos coercitina 500 miligramos por mínimo una vez al día hay otras cosas yo mencioné otras cosas hay unas hierbas en el mismo ajo la mismo este jengibre hay que pueden tener cierta capacidad de aumentar ciertos aspectos del sistema biológico necesarios para combatir virus y bacteria en general está el del beri la equinacea pero lo básico multivitamina vitamina C vitamina D eso sería lo básico y yo creo que mira esto no va a garantizar que tú no te vas a enfermar ni que no vas a coger el virus esto no te va a ser inmune al virus esto lo que puede hacer es que si te si te expones a una cantidad a una carga viral lo suficiente para que te infecte que va que generalmente vas a necesitar una carga viral mayor porque te estás defendiendo pero ponle que te infectaste porque la carga viral fue enorme qué va a pasar la probabilidad que te complique se hace mucho menor y qué es lo que pasa mira lo que pasa el sistema inmunológico puedes reconocer un virus quizás en 72 horas pero si cuál es el problema que si tu sistema inmunológico no está óptimo se puede tardar 14 20 30 días y en ese periodo es que te vas a complicar esa es la importancia de mantener el sistema inmunológico óptimo doña Milder sí preguntas comentarios antes de no esa era la de las preguntas en este segmento esa era la otra pregunta que teníamos por aquí pendiente entiendo que ajá dígame así que no sé si alguien de los panelistas tiene algún otro comentario que hacer después de que construyamos esta esta edición de hoy de conversatoria no muchas gracias y buenas noches ha sido bien bueno compartir con todos ustedes sí gracias a todos y saludo a Fernando a Víctor y a licenciada Nieves no sé si todavía está Wally por ahí la quiero mucho y a Milder también que se repita gracias a todos gracias estamos disponibles para para volver verdad a a tocar quizás en otra edición otros temas porque esto va a seguir es muy interesante lo que han mencionado sobre los los estudios que se están haciendo en otros países y quizás en algún momento podemos volver a tocar esos temas porque como ven a todo el mundo lo interesa hemos tenido durante la transmisión de hoy más de 100 personas hemos fluctuado entre 90 y pico 100 y pico así que el interés del público en general es mucho y es bien importante que personas que tienen la información correcta sean los que ocupen los espacios públicos para orientar así que muchísimas gracias a todos los que han participado durante la noche de hoy y en la UCC tenemos las puertas abiertas para educar para orientar con base científica así que muchísimas gracias y hasta la próxima gracias a la UCC también por permitirnos y gracias a los participantes sobre todo sabiendo que no todos creen las mismas cosas este es el lugar para discutir diferentes enfoques para trabajar con un problema que el país necesita que se resuelva gracias a todos gracias por invitarme buenas noches muchas gracias gracias buenas noches buenas noches